¡Suscríbete! 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 Más pasto, más marca, más trato Nuevo deal, contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes son locos Me empate, tengo a mis haters diciéndome basta Modo Shinobili, no es rocanata Que se joda el sistema de gasta Fuerzo se gana y a gusto se gasta Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corre en el duco la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' Givenchy, me gasté la funda Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángeles me lloran mientras que me apuntan No sé, estoy bloqueando que cambien de ruta El odio es su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta Es que este funeral voy negro como Venom Conmigo ve el cop, soy adicto al veneno Soy 4x4, soy todoterreno Me dicen las bestias, para esto soy bueno Sé frontear, pero no exagero Llega a cien, vine desde cero Dólaré desde el extranjero Y sé que quieran ser raperos Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo deal, contrato Gano y los reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco Me voy pa' Miami, me queda cabrón Me fui para España, me queda cabrón Me voy pa' Italia, me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería lebrón El equipo más chico lo saque campeón Ya van cinco años, qué fresco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse pa'l cheque, me puse pa'l efe Los diamantes viví, la zapa con reflex Si me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parezco italiano Cuenta más alta que Montes Andinos Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todos por eso venimos La ropa, los culos, los kilos, logramos Le di 360 la vuelta al destino Subirlo, logramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Fuck that Lo tuyo a lo mío no lo nombra En la zapa tengo un par de cobras Le canto a la Sandra como a Donda Espero que Kanye me responda Y lo mío espera en otra ronda Fuck that Mi chale con Montclair es a prueba de balas Bolling, la liga soy dulce ya en Dallas Estamos bien, estamos trendy Comparte el show, compro un Bentley Si me tiran no me ofendi Llego al hotel y nos le gusta el humo Pero lo transformo en muy friendly Es el duco, you know Ya supiste, mami Espero que hayan disfrutado temporada de reggaeton Temporada de diablos con mi Zoom Un saludo de acab corporations Les Duscis Suscríbete al canal Eh... Leyonal Messi De capitán con la cinta y una Stacy Rip Cristiano el barrio, sólo quiero a Messi Leonal Messi Uh... vell... Messi 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 I Pan Messi 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 Boom Messi, 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 Messi 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 Messi, Messi, Messi 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 Leo Flexi muy bien Coca Pepsi Messi 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 Hoy es el diálogo Messi F U Francis Guadalepteam ¿Y ahora qué van a decir? No me va a creer ¿Y ahora quién lo va a negar? Yo tengo la 10 Gol de caño, ya lo pasé Sombrero arriba, ya van tres, vos tiene oro, jugador del mes General Messi, de Capitán, con la cinta de United States Malibu con su culo, Gustavo Frezi Mi vida para un documental de Netflix Los pulgas golea, el niño te tumba Pelotas que pega, la pega en la punta Ya estás fuera del área, ya dentro la junta En el ángulo, la punta, la輕 en el amputra Con gole, la junta, la plata, la turra, bebé Estoy patática en veteo, bebé Mírame qué lindo, nene Lo tengo con Ronaldo con fiebre, ey Manzu, 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 manzi Wer, Wer Manzu, 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 manzi Messi, 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 Wer Messi, 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 Boom Manzu, 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 manzi Wer, Wer Messi, 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 boom, man Olé, yo solo contra todos, contra once Me pasaste el quest, nigga, y ya dan doce, oh yeah Si juego, grita, no le escucho, gole, baby Mi cancha está grande, liga, ni cabida, baby Si yo juego, llora, tu equipo y tu referi BAME el barrio, bora, treinta copa, como su verdict No quieren competir, tengo un hijo matri Lionel Messi De capitán con la cinta de Donald Stage Rip Cristiano, el barrio solo quiere a Messi, je, uh Lionel Messi, je, je, uh, u Lionel Messi, 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 Messi Messi, 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 Bebe Messi, 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 Bebe Bessy, Bessy, Bessy